Es tan bonito, tan rara, tan coqueta, y siempre tiene ganas de coger. Me siento extraño, creo que hasta me hace daño, pero lo aguanto por querer saber cuántos besos me podrán caber. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar. Y es que estoy interesado en tener un doctorado y llenarla de placer. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar. En su cuerpo color miel, parecidas desvelado, aturdido y mayugado, fácil no pueden bailar.